El hambre es un problema que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo. El Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas es una muy buena oportunidad para visibilizar esta injusticia. Descubrir una realidad muy compleja, compartir diferentes perspectivas sobre ella y por tener la oportunidad de crear en conjunto una pieza audiovisual. En esta edición del Festival tendremos la oportunidad de viajar a la India, y conocer algunos de los proyectos que Manos Unidas apoya en este país. También tendremos la oportunidad de rodar juntos un cortometraje documental. Te animo a participar en la novena edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. Infórmate sobre el hambre en el mundo, sobre sus causas y sobre sus posibles soluciones. Rueda tu clipmetraje y cuenta la historia en un minuto. Regístrate en la web del Festival, sube tu clipmetraje antes del 10 de abril y comparte otros clipmetrajes que te gusten.